Buenos días venido público presente una vez más le llevamos la transmisión de la mejor página Rupiquito la está en Glintín y iniciamos con lo que es la victoria ¡Adiós chiquita! Hacemos la entrega entrando para Toro Cenizo ataca el super Capillán Marcos Capillán el super Capillán y el super Centeni ¿Cierto? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando는? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando Rupes de Over success? ¿Estás grabando top tier? ¿Estás grabando? Él dice, un máster, vamos a empezar a recoger Y a él se le cantamos Y a su barrio le llamó Libertad ¡O esa bola, primo! Tiramos hacia la derecha Ahora vamos para la izquierda ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Una desbolla! ¡Una desbolla! Un máster ¡Con él, ven! Yo soy el García Vine y planta, arrepeto a la discurria Compartas, compartas, suscríos Compartas, te like 15 dólares media Inter, 20 Junt Una meta volante de 500 Y el nombre de Flaco luce El primero que entra en los rosas Flaco, no importa qué categoría El primero que entra Activo Solitz Y eso que si no hubiera visto un corono el domingo Esto estuviera full Activo Robinson Paulino Robinson Paulino Robinson Paulino El que la prende Pío Penson Robinson Paulino Los dos helites, los helites, los helites El primer helite que tenga que entre El primer helite que entra en los rosas Tiene 500 al nombre de Flaco luce y aquí encontramos dos recreativos más parece que va bueno y suazo por allá aquí va a ser la puerta la capitana de los 50 dólares hay meta volante meta volante vamos a ver frente a marco se la lleva a Eury se la lleva a Eury la primera meta volante se aseguró con un kinestón se aseguró con un kinestón Eury el nombre de Robinson Park patrocinador de la discordia los élites a nombre de Flaco Luce 500 el primero que entra a los arroces 500 el primer élite que entra a los arroces escuchan hay 500 en los arroces que sea parte de la meta volante el primero que entra a los arroces al nombre de Flaco Luce o de los recreativos y eso que lo lanzó la lleva dos minutos dos minutos los recreativos ya se está tratando ayer sin trueno activo por allá está Eury ahí van a ver a Eury van a ver a Eury ahora cuando le llegue llega Ramón Morosa abrense a Eury a Eury a Eury a Eury la there se le que a Eury ¡Abre, por favor! ¡Abre, ahí! ¡Le han llegado los héroes! ¡A los recreativos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abre, ahí! ¡Yong, el saltero! ¡Yiendo! ¡Oye, yo! ¡Es una palomata! ¡Es un primer palomata que es el de la Roma! Como ya lo pusimos en los helicópoles, de los palomates también. Capellán Aparte de la meta volante También hay 500 El primer martes que entra a las roces El primer martes que entra a las roces Tiene 500 Aparte de la meta volante Y los élites también Así voy a hacer Director técnico Doctor de los Piqui Dolas Retirado con honores Ahí se están por acabar los pillos Así voy a lanzar Y yo he puesto nada El primero de los pillos de las roces Ay, ay, ay Por ahí me da aquí barato Ya me dijeron, ¿verdad? Y el escapado Ha doblado todavía Se lo llevan suave suave Aseguran Honra mano de plátano Marcos Capellán No hay moro No hay moro Tiene para Family Park Para que ustedes mismos Hagan entrega Yo, El García y Marcos Capellán Primer master Primer élite Bien llegan a los arroces Bien llegan a los arroces Bien llegan a los arroces Entrando el arroz de Menorchito Menorchito coronado Mío personal Andaba en un lugar Esta mañana Se le escapada con un minuto De pelotón Como ven El pelotón El pelotón Viene de hecho Muy bien El pelotón Ya me voy a comer el pelotón Adelante super pollo Adelante el pollo Adelante el pollo Adelante Cabo de 4 Adelante Tiempo de pelotón Tiempo de pelotón Tiempo de pelotón Por lo importante ranchi Tiempo de pelotón Chato está abierto Tiempo de pelotón Quieres Policia En el policial Para que les indiquen dónde lograrse Tiempo de pelotón Tiempo de pelotón Para que les indiquen dónde lograrse Dice que hay clandos Un saludo para el campo Por favor ¡Gracias! 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 ¡Un elite y un master! Marcos Capillán, Alcantara Mabay, yo en el Ciatí, Pensi. Ahí viene la otra parte de la escapada Y vean, ni señales en el pego Por ahí no le voy pelotón por el ningún lado Todavía estás a tiempo de inscribirte Para la tercera edición del Punta Cana Grand Prix Punta Cana Grand Prix 16, 17 y 18 de junio Allá nos vemos Domingo 25 de junio Estapa reina, Copa del Perro Podrá Juan Luis Polo Mantener el liderazgo Dice Diley Torres El flotir que va por la amarilla ¡Ay mamá! Dice Felipe Hernández Está con el cuñomeo ¡Qué manquito! Está duro, duro ¡Meo! ¡Anuncia la tercera vuelta volante! Ahí va Marcos, ahí va a llover Se quedarán a sí mismo Y él se la llevará No hay intento de nada Se la llevará Marcos Capellán No hay empurrinte No hay nada Marcos Capellán Para la última y tercera meta volante Haciendo maniobra Yoel García Ya Marcos lleva 1500 asegurados A una primera posición Esse es elТribador Suicido no? Mi期待 Yoel García Suicido no? Moshe Me Suicido no? ¡Suscríbete al canal! 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 Si doblan a la izquierda primero. ¡Vámonos para el monte! ¡Vamos! Los que quieren voy a que den un aplauso. ¡Vamos a ver lo que viene ahí! ¡Ataca, Mike! ¡Cuidado! ¡Préndelo! ¡Venga, Chia! ¡Ven a ese pequito! ¡Esto son del mismo equipo! ¡Cuándo vienen, a ver! ¡Me dejan parado! ¡Vamos! 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 ¡No se va a primo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Azúl! ¡Vamos! 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 No puedo ir porque la transmisión ¡Ey! Yo tampoco me voy a ir para atrás ¡No te puedo poner que nada! ¡Donde es mentira! ¡Ey! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero! ¡Nueva! ¡Azorra! 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 ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Gracias a Dios ya salimos de aquí! ¡Qué espectáculo! ¡Uh! 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 ¡El lodo apribe! ¡Aprima! ¡Ah! 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 ¡Está por ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! Yo no sabía que salió bien. ¡Gracias a Dios que no va a llegar yo por ahí! Vamos a ver los sprints parados. ¡No me gustaba más! ¡Pues mejor que el otro! ¡Pues mejor que el otro! El peso no ayudó ahí. ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Pues mejor que el otro! ¡Pues mejor que el otro! ¡Pues mejor que el otro! ¡No hay culpa! ¡Pues mejor que el otro! 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 ¡TroxUL3 Mac. ¡Pues mejor que el otro! 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 Más cercano que viene por ahí atrás, ese lo hay, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está loco en la casa ay no, yo estoy cansado dice el fraco luces que siempre hay 500 para los 200 ay mamá moche moche ay la coluna ofrece directo a la primera posición entre ellos el marco está para allá este flaco ahí está el fraco llorando vamos a contactar vamos a visitar la gente y vamos a visitar el fraco ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No lo heis! ¡Jajaja! ¡Voy a tomar pelado! ¡Voy a ir a mi sangre! ¡Suscríbete al canal! Ahora la pregunta, ¿irá García García por las dos? Viene Marcos Capullán, viene Joel García. Van a buscar un espectáculo. Expunimos la primera posición. ¿Quién es Joel García? Marcos Capullán va a dar a los overrores. Joel García. Marcos Capullán, primera posición de la categoría Master. Joel García, categoría élite. Asesino en serie. ¡Vamos a ver! ¿Viene el segundo de la categoría Master? Ahí viene un Master. Viene un Master. Viene Ramón Moronta, tercera posición. Y llega Joshua segundo. El segundo era... Joshua. Y tercero. Llega Eury. Tercera posición élite. Y cuarto RAN. ¿Eso no es RAN? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue el RAN? ¿Qué fue el RAN? ¿Qué fue el RAN? ¿Qué fue el RAN? ¿Quién es el que tienes, muchachos? Ahí viene, viene el PRIM, viene el PRIM, viene el PRIM, viene el PRIM, viene el PRIM. Mira, van a estar levantando el polvo. Se viene con los poderes. ¿Viene el PRIM por la cuarta posición? O si es recreativo primero, es PRIM de honor, viene el parado en biela, viene el parado en 30, entra Yamaha, cuarto, Quiñones, Quiñones Recreativo, ¿no, vega? Sí. Primero es Quiñones Recreativo, cuarto, Yamaha. Ahí viene un TURUN, 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 ¿no, vega? Quinto, quinto, sí, Alexi, cuarto, no entramos al Master, cuarto, entra Alexi, a Yamaha, Evolution Sport, WEPA, llegó con ánimo, viene un Recreativo, este Frankelli, yo creo que es. Frankelli, segundo, Frankelli, un man, tengo un man, viene el PRIM, viene el PRIM de honor, 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 un montón recreativo, ah, no, eso. ¡Toma Marillo, que te lo cometen! Que ganes que tienen esos muchachos. Otro recreativo ahí, no, ese más, sí, recreativo. ¿Ese es el Open, está completo loco? No, sí. ¿Aquí acá es el recreativo? ¿Está con el Frankelli? Sí, ya están completos los más. Segundo, Frankelli. ¡Uah! Vean hasta, vean hasta, vean hasta. Pollo, vean hasta, que llegó. el rey no aprendió no aprendió atento a youtube a los vídeos de la gran discordia super pollo hueve corpo nos vemos en 11 en la tercera décima sincrono vamos a ver cuáles son los que ruedan de verdad ahí nos va a chupar goma